Estuve esperando porque no has venido a verme sabiendo que me hayan tan mal Mi madre tan buena, tan santa querido, traerme una rosa y nada de su rocedor No sabes mi vida, el bien que me hiciste, mis cruentos dolores al mar los sentí De pronto mi madre se puso muy triste porque no ha venido a verme de ti Le pregunté a mi madre si algo me acontecía, la pobre con ternura me contestó que no Y entresacó del pecho una fotografía, era el retrato mío el que me ofreció Cruzaron por mi mente recuerdos empantada, cariños, alegría, todo perderlo vi Mi angustia sobre el pecho, tus rosas encarnadas, lloraban con mi madre de pena junto a mí Estuve esperando porque no has venido a verme sabiendo que me hallo tan mal Mi madre tan buena, tan santa querido, traerme una rosa de tu rocedor Yo sé, lo comprendo, que soy desafiado, que no hay esperanza, tené compasión Quizás cuando venga, habré terminado, le mando tu imagen en mi corazón La gente comenta que cuando aclaraba, la muerte implacable llevándose fue Los últimos restos de quienes la amaban, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué?